lo he vivido de manera directa la intención crea la realidad entonces en qué te estás ahí viene el punto de gran responsabilidad en qué te estás enfocando eso es lo que va a empezar a crecer en tu vida y te tienes que hacer consciente de este lugar porque si todo el tiempo estás pensando en cosas de carencia no tengo no tengo no puedo o tengo o de miedo y es inconsciente porque esto es mecánico pues ve a tu alrededor y es probablemente lo que está pasando entonces ahí es donde lo que más me gusta a mí es la responsabilidad en el momento presente de cada ser humano Creciendo con Diego Winburn Diego bienvenido a Creciendo un gusto tenerte aquí con nosotros muy bien yo estoy súper emocionado también de estar aquí oye platícanos eres mentalista ilusionista hipnotista ¿cómo decidiste dedicarte a esto? ¿o cómo empezaste? sí pues mira desde chiquitito me gustaba muchísimo la magia ¿no? como yo creo que a todos los niños en algún momento no sé si algún día tú no tuviste tu kit de magia sí 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 como creo que no sé 90% de los niños tuvimos un kit de magia y yo era fan de David Copperfield muy fan y yo con mi hermanita hacía shows tengo una foto yo con un top hat y mi hermana yo le estoy apareciendo de una caja en el kinder y así entonces me encantaba y luego se me olvidó se me olvidó la magia yo creo que como todos tenemos nuestro momento y luego se te olvida y ya te gustan otras cosas y después yo creo que fue en el 95 96 que llegó a la escena David Blaine ¿ubicas a David Blaine? ¿recuerdas? sí 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 más de calle ¿no? ajá empezó a hacer como street magic en New York y así yo vi a David Blaine y esto le evitaba y hacía cosas así que yo la verdad es que lo vi y dije él sí tiene poderes o sea él sí está muy o sea algo está siendo diferente con su energía y yo siempre he estado muy enfocado medio obsesionado con el poder de la mente he hecho meditación durante toda mi vida estudié metafísica de chiquito entonces siempre me ha intrigado y siempre he sentido que que la realidad es más maleable de lo que pensamos ajá y que nuestro pensamiento es más poderoso de lo que sabemos ¿no? y que podemos hacer cosas más allá de lo que nos damos cuenta y yo vi a David Blaine a hacerlo y yo dije guau él sí tiene poderes sobrenaturales y me obsesioné le dije guau ¿cómo le está haciendo? tengo que ir si es eso ya sabes de que yo me imaginaba si me tenía que ir a los Himalayas estudiar con los mayores seres iluminados que están ahí yo lo iba a hacer dije eso quiero y me obsesioné hasta que me puse a investigar 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 llegué al círculo de magos del mundo por así decirlo me aceptaron y ahí empecé a estudiar al principio eran libros como por decir la biblia de la magia la biblia del mentalismo empecé a estudiar y encontré mi pasión de ahí pues ya poco a poco fui yo desarrollándolo empecé a hacerle magia así primero era solo magia y empecé a hacerle magia a mi papá a mi mamá a mis hermanas a mis mejores amigos y todo el mundo así les explotaba el cerebro y yo decía wow como una reacción increíble y de ahí pues ya encontré mi pasión en la magia decimos que me picó el insecto de la magia the magic bug y ya se me quedó para siempre se me hace padrísimo y y justamente en base a los comentarios que dices de cuando eras chico que estudiaste metafísica este de alguna forma toda esta parte del poder de la mente porque algunos de los que nos están escuchando quizá dirían oye pues ahora que tiene que ver creciendo con con la magia con el mentalismo con la hipnosis este y curiosamente como como te platicaba el otro día que que conversamos nosotros pues partes el enfoque de del balance entre cuerpo mente y espíritu lo más importante y y fíjate que tu trayectoria se me hace súper interesante porque digo la magia pues es una parte de la pasión de lo que tú tienes pero va mucho más allá ¿no? o sea realmente no como magia sino del poder de la mente y como esto lo has llevado a cabo en en tu vida ¿no? este 100% entonces digo y podemos regresar a la magia y a lo mejor al ratito nos puedes hacer algún algún truco sí este pero explícanos primero justamente esas diferencias ¿no? o sea entre lo que conocemos como la magia tradicional este esta parte del ilusionismo el mentalismo y bueno la hipnosis que también es parte de como que mucha gente es ya sabes vas a un show y dicen ¿será? ¿no será? ¿lo puede hacer? tiene las dudas ¿qué tanto es magia? ¿qué tanto es poder? como dices sí claro este ¿qué nos puedes decir al respecto? entre todas estas diferencias sí pues mira al final la magia es una manera diferente de comunicar la información entonces y dentro del mundo de la magia está el mundo del ilusionismo el mundo del mentalismo y la hipnosis es otro es otro lugar pero bueno se llama the magical arts o las artes mágicas es mentalismo e ilusionismo y sí básicamente te podría explicar la parte de cómo manejamos la psicología del ser humano nosotros los magos los ilusionistas los mentalistas sabemos manejar perfectamente bien por ejemplo nos vamos hasta desde que éramos hunter gatherers cuando éramos como se dice como hombres de caverna que en ese entonces si había un movimiento teníamos que estar muy atentos porque ahí nuestra supervivencia estaba en juego ¿verdad? si se movía algo era un león que te podía comer o era tal vez alguien de la otra tribu entonces el movimiento es algo que está en el cerebro si yo hago este movimiento o sea si agarro lo que sea y yo x le hago así tus ojos yo me fui hacia acá y tus ojos se vinieron hacia acá ¿no? entonces eso lo utilizamos como ese movimiento que yo yo me veo hacia acá mientras que ya en esta mano por aquí aparecía un elefante ¿no? pero tú no te darías cuenta porque él está siguiendo tú estás siguiendo este punto no estás viendo todo lo que y ya y nuestro cerebro al final es increíble pero nuestra atención es si tú estás poniendo tu atención aquí ya lo demás ya no lo estás viendo si yo tengo todo este espacio para hacer lo que yo quiera ¿no? entonces esas son las primeras cosas que se maneja es se maneja como la psicología del ser humano un mago un ilusionista te agarra de la mano y te va a llevar en un camino entonces empezamos en punto A y terminamos en punto B te agarra de la mano y te dice ven conmigo y tú te sientes bien te sientes seguro y dices yo voy contigo de la mano y vamos a cruzar este puente ¿no? y vamos por cruzando el puente y yo te voy y dices ah mira aquí está este puente y aquí está esta parte el puente es de este color y este es de otro color y este se construyó en tal año y cuando llegamos a punto B ahí es donde pasa la magia y de repente el espectador cuando voltea hacia atrás se da cuenta que nunca nunca existió un puente ¿ok? y ese es el momento el momento de la magia entonces utilizamos muchas cosas también hay partes que son un poco más profundas partes que para mí eso ya es también de cada uno de nosotros cómo los llevamos a cabo pero bueno para mí es muy importante el poder de la mente el poder de la intención cómo creamos nuestras realidades realmente el enfoque el enfoque crea tu realidad entonces yo también le meto algunas otras técnicas energéticas más profundas para lograr las cosas que yo hago entonces al final en la magia el mentalismo es un mundo de diferentes técnicas que utilizamos para lograr esto pero como te decía al principio es una manera diferente de comunicar la información que no es lineal ¿no? pero es a fin de cuentas es una ilusión o sea porque tú dices bueno ya cuando empiezas a meter otras técnicas energéticas y demás pues a lo mejor hay otras habilidades que un mago tradicional no necesariamente podría ser pues cada quien decide y dentro de tu propio desarrollo como ser humano cada quien trae lo que cada quien tiene adentro a la mesa ¿no? entonces yo como una persona que he estudiado metafísica que he hecho muchísima meditación que me he dedicado al estudio de cómo hackear la mente humana esa ha sido como una de mis grandes pasiones pues todo mi paquete lo traigo ahora no voy a decir que todos los magos traen todos no hay unos que igual y si nada más se dedican en la parte de jugar con la psicología del ser humano el manejo de la atención el misdirection las técnicas básicas de una de una ilusión que al final todo es una ilusión en la vida ¿no? o sea en el cine es una ilusión eso no está pasando pero cuando se está cayendo el árbol encima del niñito pues digo no vas a ir a detener el árbol ¿verdad? pero sientes en ese momento lo vives desde esta manera como desde este lugar seguro ¿no? la magia crea eso es como desde este lugar porque luego yo intento también es un conflicto en el cerebro del ser humano estoy viendo algo que es yo sé que esto no es posible bajo las leyes de la física y lo estoy viendo que está pasando es un conflicto pero lo puedes disfrutar porque es en un lugar seguro en un show de magia es como si ibas a ver una película de terror si realmente vieras a alguien que está matando a alguien no estarías tan chill ¿no? pero pues estás viendo el cine entonces es un lugar seguro bueno que depende ¿no? o sea yo te puedo decir que me acuerdo perfecto yo creo que tenía como 7, 8 años estaba en Valle de Bravo en Avándaro y en la casa club pusieron en la casa club la película de Halloween o sea de miedo ¿no? y entonces pues ahí había gente digo ni creas que vi toda la película pero estuve ahí 10 minutos bueno me dio un pavor o sea yo sinceramente creía que era real real ¿no? exacto entonces te llega a pasar te hago estas preguntas también porque a mí me ha pasado bueno también hace muchos años la hermana de un amigo tomó unos cursos que digo no sé ni qué cursos eran ni cómo se llamaban ni demás pero desarrolló habilidades pues fuera de lo que comentas tú pues de la física que que puedas controlar ya sabes lo que dicen es que cuando eres niño tienes tus canales muy abiertos y demás y pues puedes desarrollar habilidades pues más allá de lo que cualquiera puede hacer y yo te puedo decir que lo comprobamos tal cual ¿no? o sea vendada ella fue ya seas un amigo mío a otro cuarto saca una revista ya sabes entre todos ver y ella haz de cuenta que tocaba la foto de donde estaba esto y sentía como psicometría o sea es de cuenta sentía el calor o el frío o ya se tocaba un pino y decía pica este y al grado de leer y y luego pues esa persona anduvo con otra persona y según el que pues le leía la mente ¿no? ya claro entonces ya sabes como que dices bueno pues yo por lo menos ese caso sin tener un stage ni absolutamente nada y que aparte ya no lo buscaba como tal como es más hasta medio le molestaba ¿no? ya o sea su hermano ya se hacía a ver enséñales lo que puedes hacer ¿no? y ya después dejó de tomar sus cursos y eso yo no sé si lo puedo hacer ahorita o no pero pero sí te cuestionas esa parte del del poder de la mente ¿no? y ahorita nos platicarás un poco del tema del hipnosis y cómo te metiste eso y lo que puedes lograr en ti y en otras personas ¿no? sí porque en el mundo de la magia hay de todo como te digo yo sí traigo la parte donde yo sé lo poderosa que es la mente humana y que la podemos llevar a lugares que no estamos conscientes y eso yo sí lo aplico en mi magia o en el mentalismo también y la hipnosis eso sí es otro rollo porque eso sí es literal un superpoder o sea si hay un superpoder es la hipnosis porque puedes tienes acceso directo al subconsciente de quien sea que lo tengas enfrente y realmente en ese momento lo que sea que tú digas va a ser la realidad de esa persona entonces es un punto muy vulnerable con mucho poder con mucha responsabilidad y ese sí yo lo considero un real superpoder a ver antes de entrar a la hipnosis y que nos platiques de eso y de lo que de lo que has aprendido vámonos un poquito atrás nos comentabas justamente como que desde chico pues estudiaste metafísica y demás tus papás pues eran personas bastante espirituales nos decías que pues nunca fuiste al doctor y demás entonces desde chico que fuiste estudiando y como fuiste evolucionando y independientemente de la magia cómo cómo fuiste evolucionando en tu vida para aprender las diferentes técnicas y más allá de lo que es la magia pues estos temas que tienen que ver más con tu ser interior superación personal este y que te cambiara el chip ¿no? sí pues desde chiquito desde que nací en realidad mis papás como digo son súper espirituales y es una espiritualidad que a mí me enseñaron desde chiquito muy práctica a través de la metafísica en pocas palabras lo voy a explicar el entendimiento a mí siempre me dijeron que yo en realidad mi real identidad era una una identidad espiritual como le quieras llamar eso le quieres llamar amor conciencia Dios la palabra que le quieras poner pero que yo en esencia soy el amor la conciencia en esencia esa es mi realidad eterna ¿no? mi realidad espiritual y la realidad material es algo que es pasajero como yo creo que la mayoría de las tradiciones nos hablan de maya la ilusión ¿no? y que en realidad somos hay una parte tuya que es indestructible una parte tuya que nunca ha nacido que nunca va a morir que nunca se enferma ¿no? entonces yo al entender esto que esa parte de mí era mi real identidad y yo identificarme con esa realidad más que con la material así es como yo toda mi vida me he curado y es algo que lo agradezco muchísimo porque para mí eso fue lo lo natural para mí no era raro ni diferente eso es lo que a mí me enseñaron en mi casa y hasta el día de hoy pues yo sé que también y entiendo la inteligencia de mi cuerpo la inteligencia y yo pues nunca nunca he ido al doctor nunca solo una vez cuando estaba esquiando y me caí horrible por atascado me fui a echar un brinco y caí y estuvo horrible y me tuvieron llegaron los paramédicos me llevaron al hospital es la única vez que me llevaron al hospital porque me accidenté esquiando en en Estados Unidos entonces nunca tomé medicinas entonces esto ha sido desde chiquito yo me di cuenta lo poderosa que es mi mente y ese fue un hábito que para mí fue increíble tenerlo desde que nací entonces veo que cuando le cuento esto a las personas se me hace muy raro o algo como muy inusual porque todo el mundo es una farmacia caminante hoy en día y yo literal no tomo ni Advil no sé cómo explicar ni nada una vez por diversión que no estaba yo tenía una gripa medio intensa y por diversión intenté hablar a una amiga a la mamá de un amigo mío que es una farmacia le dije oye ¿qué me tomo? y me dijo pues tómate antifludes y me acuerdo que yo por diversión lo compré y dije wow si te lo quitan pero o sea no es algo que yo no necesito no lo tengo no nada y eso fue lo que mencionaron desde chiquito mis papás entonces yo creo que desde ahí ya yo traía este chip de decir ah mi mente es mucho más poderosa y yo sentía que era algo especial o sea porque nadie nadie se daba cuenta de esto y yo desde chiquito lo empecé a experimentar porque lo más importante para mí es que cualquier idea o cosa o concepto tiene que ser mi experiencia si no es mi experiencia yo no tengo nada que decir te puedo hablar de algo increíble que leí en un libro de filosofía o en un libro de espiritualidad que dice que la gente se puede curar con el poder de su mente pero no significa nada si no es mi experiencia entonces que a fin de cuentas pues todo el mundo lo puede hacer es este efecto como dicen el efecto placebo también el efecto placebo pues a fin de cuentas es que tú te estás curando con tu mente pensando que te estás tomando un chocho que te sirve y la realidad es que no lo estás haciendo y te estás curando con tu mente y hay miles de estudios donde han hecho el efecto placebo y funciona no todo el mundo pero hay un gran porcentaje que sí oye también escuché que el libro The Power of Now tuvo un impacto importante en tu vida ¿no? sí o te impactó ¿de qué forma fue esto? pues porque yo llevaba en este camino de metafísica yo con mis papás en mi como esa era mi escuela y toda mi vida y de repente a los 17 17 me regalaron The Power of Now y para mí antes de eso sí yo sabía de los maestros y así espirituales y tanto pero yo estaba más enfocado en lo de la metafísica y cuando leí The Power of Now pues yo me acuerdo que tuve momentos de conciencia de una expansión de conciencia increíbles leyendo el libro ¿no? como que tuve este acceso esta conciencia dentro de mí el espacio que existe entre cada palabra me acuerdo que esa parte donde Kurt Zolt te decía fíjate en el espacio que existe entre las cosas ¿no? y yo me acuerdo esa fue una de las cosas que de repente me conecté con el espacio que existe adentro de mí y dije wow y de ahí dije hay un buen de maestros espirituales no nada más está lo que yo he aprendido desde chiquito hay otras cosas y pues sí fue un momento muy increíble y de ahí empezó un nuevo camino de ahí empecé a leer a Sri Aurobindo Ramana Maharshi Ramakrishna y empezó como una revolución en mí de ahí una vez tuve un maestro de la India ¿cómo fue ese maestro de la India? ¿aquí en México o en la India? no estaba en la universidad estudiando y justo vi una plática de este maestro hindú y yo tenía mi sueño de estar con mi maestro hindú de tener a ese maestro a ese máster el típico máster hindú yo quería esa experiencia y un amigo me dijo mira y vi unos videos y guau o sea yo me acuerdo que lo vi la primera vez que yo lo vi escuché lo que decía y hablaba de los CDs que los CDs son los superpoderes a través de la evolución de tu conciencia de diferentes formas como ver cosas o diferentes los CDs que vas desarrollando yo lo escuché hablar y para mí fue muy impactante y luego me enteré que ya iba a venir a Estados Unidos yo estaba estudiando allá y me empecé yo empecé a hacer su meditación diario diario le hacía super intenso super replicado hasta que llegó el suami llegó fui y lo que más me impactó de estar en su presencia fue que todo lo que él decía era su experiencia todo lo que él decía era él lo vivía 100% si él hablaba de unidad o de algo él estaba caminando en unidad no estaba hablándote de algo la claridad se convertía en una experiencia y yo dije eso es lo que yo quiero que todo lo que yo diga sea mi experiencia o sea esa es mi como mi brújula y a partir de ahí eso a eso me pues digo eso fue un gran inspirador en mi vida luego empecé a hacer una práctica que se llama el sistema Isha que tienen tienen un intensivo de meditación de seis meses y en el 2012 me fui a hacer este intensivo de meditación de seis meses que me cambió la vida ahí estabas trabajando me platicabas que tenías tu buen puesto y demás y dijiste pues voy a tomar mi sabático para hacer esto en un principio exactamente y fue el cambio de tu vida pues si fue un cambio fuerte mi papá también murió antes de esto me dejó un herencia y con eso me fui a hacer los seis meses pero si yo nada más llego a un punto donde dije yo ya estoy cansado de que mi felicidad dependa de algo externo que significa esto que pues ya sabes si tienes tu trabajo increíble estás con tu novia pero si tu novia te acorta ya sabes un hoyo interno depresiona entonces si esto está aquí estoy muy feliz pero si esto se mueve tantito por allá mi felicidad ya se fue por un tubo ya estoy cansado que mi felicidad dependa de cosas externas una relación de un trabajo de social lo que sea y todos mis maestros toda mi vida me han dicho que la plenitud existe adentro de mí eso es lo que dicen todas las religiones todo el mundo dice la plenitud está dentro de ti yo la he sentido he experimentado la plenitud en momentos como cuando logras algo increíble o estás enamorado o estás en la playa o en la naturaleza y tienes un momento de esos que dices wow me siento pleno y yo los he tenido en diferentes momentos o echando la fiesta lo que sea el cuan ajá exacto y dije lo tengo pero no cómo puedo sostener esto no lo sé sostener yo no sé sostener este estado de y dije ya y por eso esa fue la razón por la cual me fui a hacer los seis meses ahora en el momento sí yo me estaba yendo súper bien yo estaba en el mundo corporativo era el director me estaba yendo increíble y de repente yo ya hacía magia obviamente la magia ya existía en mi vida pero no me dedicaba 100% porque pues trabajaba y justo ahí también me iba increíble porque hubo un momento donde todo el mundo era ¿qué va a hacer Diego? porque pues sí muy social muy espiritual pero yo no yo no me veía en ningún lugar yo decía si yo me había enterado de no sé en ese momento que me pudiera hacer una cosa de meditación y convertirme en un ascético en aquel entonces yo cuando tenía 15 16 yo creo que me hubiera ido instantáneamente a ser un maestro de alguna meditación porque yo veía y nada nada me llamaba la atención y decía ¿cómo lo voy a hacer? y hubo un momento donde mis papás decían ¿qué va a hacer Diego? o sea lo hemos perdido al chavo entonces y justo ahí conseguí esta chamba me empezó era increíble empecé a crecer mundo corporativo 100% yo me tuve que cortar el pelo porque yo antes tenía el pelo largo pre esto me corté el pelo tenía mi oficina mundo corporativo iba creciendo creciendo me hice el director en un año más o menos me iba increíble ¿no? y ahí yo dije pero yo quiero lo que les decía yo quiero encontrar esta plenitud real que me pertenezca que yo la puedo vivir que la puedo sostener fui a hablar con mi jefe inmediato le dije oye quiero hacer esto y me dijo estás loco ¿de qué hablas? ¿cómo que te quieres ir? tú eres de mi barco vamos juntos y él sigue y sí yo creo que hubiera crecido en esa empresa who knows ¿no? me dijo estás loco luego hubo una el kick off meeting de la empresa y llegó el de latinoamérica Diego Diego Salmón se llamaba me dice escuché que nos dejas de la empresa ¿por qué nos dejas? ¿por qué te vas? y ya le dije no pues que quiero hacer esta meditación de seis meses porque yo le dije mi rollo y me dijo increíble me dijo ¿sabes qué? ve hazlo y cuando regreses aquí están tus llaves entonces yo estaba súper dudoso porque Diego finalmente ya le iba bien ganaba bien ya yo me di cuenta que yo sí podía existir en el mundo terrenal y hacer las cosas terrenales y y me estaba y entonces yo estaba en un conflicto muy fuerte si me iba a los seis meses si no pero es lo que más quería cuando él me dijo esto dije ah es perfecto sí, sí, sí no, fue como wow no lo puedo creer que me está diciendo hazlo aquí están tus llaves regresas a mí me hablas directo y tienes tu oficina de regreso entonces dije wow bye me emocionó un buen me fui a hacer los seis meses los seis meses obviamente me cambió la vida sí logré lo que estoy hablando encontré ese lugar adentro de mí logré ahorita ahí está siempre puedo reconectar con ese espacio en cualquier momento ahora está en mí darle mantenimiento a este lugar es un lugar que ni está ni feliz ni triste está siempre en paz está más allá de estar feliz o triste para mí yo me di cuenta que es un lugar ¿y cómo logras eso? o sea ¿cómo logras esa plenitud esa paz y felicidad dentro de ti? pues dentro de estar meditando durante seis meses sin parar porque era sin parar todo el tiempo estamos meditando todas las cosas que tienes reprimidas todo lo que tengas reprimido en tu cuerpo todas las emociones reprimidas salen a la superficie otra vez y ya no te puedes distraer de ti mismo entonces por ejemplo algo muy fuerte para mí fue darme cuenta que yo era una persona muy necesitada y yo había encontrado maneras de cómo obtener la admiración de las personas y así y esa era mi manera de sentirme amado o visto que es lo que todo el mundo estamos buscando pero me di cuenta que en los seis meses me tenía que sentar a sentir mi necesidad yo me tenía que hacer cargo fui con mi exnovia habíamos cortado entonces nos íbamos a buscar así de repente yo iba y me estaba sintiendo como que ya no podía más y iba con ella y una vez unos maestros nos vieron y dicen ya no se pueden hablar entonces que pum nos regañaron horrible me acuerdo vete a meditar y me regresé cerré los ojos y dije wow por primera vez me tengo que hacer responsable yo de mí ya no puedo ir a buscar a alguien ligar echar la fiesta meterme a social media distraerme de mí mismo por primera vez sentir la ansiedad sentir y luego atrás de la ansiedad hay tristeza hay enojo hay luego hay historias luego mi mente no paraba no paraba mi mente yo no encontré ese lugar de cero pensamientos como en el budismo zen no lo encontré pero lo que sí me di cuenta es que puedo dejar de escuchar a mi cabeza así como cuando está el radio y ya dices ay o alguien está hablando y ya te va y ya no lo oyes en un punto yo le dije a mi mente gracias ya no me sirves porque no me servía para nada nada más estaba que normalmente te pasa algo donde no sé estás triste te sientes vacío lo que todo el mundo sentimos los seres humanos aunque no lo digamos te sientes vulnerable lo que sea entonces ya estás triste y luego tu mente empieza con la historia que sea que estás enganchado con tu trabajo o con tu novia o con tu vecino o con tu vecina lo que sea tu mente se dispara con la historia para victimizar para meterse más para distraerte de esto que está pasando aquí con más sufrimiento ajá entonces yo ahí me di cuenta que el sufrimiento es una elección cien por ciento cien por ciento fíjate que este ya lo he comentado creo que en un par de podcast o no sé recientemente terminé el libro de Soul for Happy no sé si lo has no lo he leído pero sé de él de Mo Gaudat y se me hace espectacular porque lo simplifica o sea este cuate ya sabes ingeniero trabajó en Google X y demás entonces este cuate dice pues hay una fórmula para la felicidad ajá no todo matemáticamente hablando increíble entre más práctico mejor cómo lo puedes bajar matemáticamente hablando pero lo muy o sea lo más sencillo del mundo es de lo que dices el estado de ánimo que tú tienes está en tus pensamientos no es por los factores externos que te suceden o que le suceden a alguien es por lo que tú piensas al respecto de eso que está pasando afuera y cómo lo tomas es ahora sí que si lo quieres vivir de una forma feliz si te quieres deprimir si quieres que te dé ansiedad es tu decisión y pone un ejemplo digo la verdad bastante práctico que dice a ver mi esposa chocó en mi coche nuevecito no sé qué este y pues deshizo el coche y mi preocupación era que le hubiera pasado algo a mi esposa no le pasa nada a mi esposa y dice yo estaba feliz o sea muy contento y dice imagínense que el coche hubiera estado estacionado llega un camión y lo deshace ¿no? el resultado es el mismo mi esposa bien el coche deshecho dice yo hubiera estado furioso que me deshicieron el coche ¿no? este entonces cómo tomas las cosas en la vida y lo que piensas al respecto de los factores externos tú decides cómo te van a afectar si es positivo o negativo o cómo lo quieres tomar ¿no? 100% 100% y yo ahí me di cuenta que mi identidad no podía depender solo de mis pensamientos porque si mi identidad dependía de solo de lo que yo pensaba pues te digo cuando de por sí te sientes mal tu mente pum entonces empiezas a sufrir y me decían es que nunca y me acuerdo es esta cosa de dejar de ser una víctima y para mí ha sido algo muy clave en lugar de que mi mente me gane a mí yo decido qué es lo que voy a pensar cuando lo necesito sí ahora yo voy a ser el maestro de mis pensamientos y no mis pensamientos me van a estar gobernando o sea me van a estar gobernando a mí como que yo decido qué es lo que voy a pensar y en momentos difíciles pienso solamente intento pensamientos de gratitud pensamientos de nada y más que eso eso es nada más como para enfocarme es bajar y sentarme a sentir y decirle que sí 100% a lo que estoy sintiendo entonces yo aprendí a estar en paz conmigo con mi felicidad es súper fácil estar en paz con la felicidad porque pues estás feliz claro en paz con mi tristeza aquí está mi tristeza sí estoy triste pero estoy aquí en paz con mi tristeza en paz con mi enojo y a moverlo si estoy enojado yo ya aprendí desde hace muchos años grito y pego saco mi enojo corro a ejercicio pum y regreso a mi estado mi tristeza si la siento si tengo que llorar pero no me voy a la historia en mi cabeza porque entonces me voy a distraer de mí mismo con más para sufrir si yo estoy en paz con mi tristeza no sufro en paz con mi enojo lo entiendo ahí está lo muevo no sufro en paz con lo que sea para mí la paz fue ese punto más profundo que de la felicidad para mí es no encontré este lugar de paz que ahora desde ahí es un espacio donde lo demás existe adentro de esto entonces se convirtieron en cosas como muy prácticas para mí que realmente sí me han cambiado la vida y en este balance que estamos hablando nos platicabas antes de que tuvieras la vida corporativa y de alguna forma tu familia tus amigos esto y demás o sea como que de alguna forma te decían get serious ¿no? o algo de una forma en ese sentido ¿qué limitaciones crees que nos pone la sociedad en cuanto a nuestra mente? o sea lo que pensamos y demás por la sociedad pues yo creo que de las principales cosas es el sentido de responsabilidad ¿no? que siempre apuntamos los dedos entonces vivimos mucho tiempo en un estado de culpar a algo más por lo que me está pasando a mí y cuando a mí me decían es que no tiene nada que ver con nadie más y yo decía ¿cómo? pero si mi ex novia esto y esto es que yo no entendía me decían mis maestros como no tiene nada que ver con ella con él con ellos nada que ver yo decía pero ¿cómo si eso pasó con ella? y por ella yo me estoy sintiendo así o sea ¿cómo que no tiene nada que ver? hasta que un día lo entendí de manera de mi experiencia dije claro esto no tiene nada nunca tiene nada que ver con el mundo exterior nunca ni tu felicidad ni tu tristeza ni tu enojo ni tu nada no tiene nada que ver con el mundo exterior en el momento en el que yo creo que esas son de las cosas que más nos enseñan en nuestra sociedad o que no nos enseñan que no tienen nada que ver es como más este lugar donde yo no soy responsable y alguien más o algo más es responsable por mi felicidad cuando yo empiezo a ser responsable de mi felicidad ahí cambió dejas de apuntar el dedo y te das cuenta ya sabes lo típico que hay tres apuntando hacia ti y dices ah igual y la cosa está aquí y no allá claro y eso me cambió la vida y creo que la sociedad en general nos hace falta enseñar este tipo de cosas desde más chiquitos nadie nos enseña qué significa amarte a ti mismo qué significa aceptarte a ti mismo nadie te enseña esto nadie entonces pues si no está uno lo tiene que ir uno lo tiene que hacer sí yo creo que también es mucho en el entorno en el que vives y en el que naces y ya después cómo lo vas desarrollando tú vas buscando tu camino totalmente evidentemente hay gente que le cuesta más trabajo yo te platicaba mi mamá también es un ser muy espiritual y demás entonces como que desde chiquitos a mi hermana y a mí nos metí a diferentes cursos y demás y toda esta parte ¿no? de ¿cómo te diré? de de no juzgar hacia afuera ¿no? ajá pero habiendo dicho eso pues siempre como que nos ponemos una una etiqueta ¿no? de alguna u otra forma de cómo nos ven los demás y como dicen lo que te preocupa no es lo que piensa la otra persona es lo que tú piensas que piensa la otra persona porque igual ni siquiera está pensando lo que tú crees que está pensando y ese es un drama en tu cabeza eso no viene eso no es una realidad es una ilusión y ya estás sufriendo por eso hay una vez más tú eliges empezar a sufrir al empezarte a comparar al empezarte a estas preocupaciones que estás diciendo esas vienen de ti no tienen nada que ver con la realidad pero tampoco no es tan fácil darnos cuenta de esto o sea yo no digo que esto es pero yo creo que eso es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar la forma de lograrlo ¿no? oye hablando de la metafísica y digo la física cuántica y pues lo que has venido aprendiendo a través de los años el otro día platicamos igual con una con una persona que que entrevisté este y prácticamente él decía ¿no? pues es que lo que estamos viviendo no es real ¿no? o sea es como como un sueño ¿no? este y de alguna forma cada quien hace su realidad ¿no? en ese sentido ¿qué nos puedes decir del poder de la intención? pues para mí el poder de la intención digo desde que también ya sabes que uno primero lo empiezas a entender de manera experiencial y te das cuenta que tu intención pues sí tuvo un efecto sobre la realidad y luego la física cuántica llega y te dice ¿no? realmente sí como el experimento el experimento este se llama en español no sé cómo se llama pero es The Double Slit Experiment que es el inicio de la física cuántica ahí es donde ahí es donde nació la física cuántica con el Double Slit Experiment que te das cuenta como no lo voy a explicar todo porque podría pero más bien lo resumiré ahí se dieron cuenta que el electrón responde directamente al observador ¿no? entonces que en el momento en el que hay un observador cuando no hay un observador el electrón está por todas partes haciendo todas las posibilidades al mismo tiempo ¿no? de esta como onda de posibilidad es un aún más profundo pero ahí está el electrón vibrando y en el momento en el que llega el observador y en el momento en el que hay un observador o una medición se le llama pero es un observador el electrón la onda de posibilidad se convierte en una experiencia física entonces en lugar de que la bola de básquetbol esté en todas partes en el momento en el que observas la bola está aquí ¿no? entonces esto está esto obviamente le sigue volando el cerebro a todos los físicos hasta el día de hoy porque es una locura les recomiendo que si quieren entender un poco más es un experimento increíble que revela muchísimas cosas y también te va a confundir más entonces pues ya siéntanse en paz porque nadie realmente sabe pero si se comprobó eso que a través de la intención y el observador se crea una experiencia definitiva desde el mundo cuántico hasta el mundo físico ¿no? entonces cuando yo empecé a darme cuenta yo ya traía como que este conocimiento en mí y luego vi que la ciencia lo empezaba a como a respaldar ya científicamente pues yo dije wow y ahí me obsesioné con la física cuántica yo me he dado cuenta que el enfoque para mí el enfoque es el arquitecto de mi realidad el enfoque es el arquitecto de la realidad en lo que tú te enfocas eso es lo que vas a atraer o a crear como lo quieras ver en tu vida ¿no? y está comprobado científicamente y de que la vida es una ilusión pues cada vez se dan cuenta más como nuestro cerebro está creando la realidad en cada segundo y editando la realidad o sea hay miles hay otro gran documental que les recomiendo que lo vean se llama The Brain de David Eagleman que te explica cómo el cerebro funciona y cómo entra la percepción cómo entra toda la información a diferentes velocidades el sonido es una el tocar es otra todo está a diferente velocidad y el cerebro las pone a la misma velocidad para que tú esto lo vivas ahora pero todo está viajando en diferentes velocidades y te vas dando cuenta como claro que vivimos en una como realidad virtual ¿no? digo es un clavado de estos temas pero hay más información pero está es eso para mí lo he vivido de manera directa la intención crea la realidad entonces en qué te estás ahí viene el punto de gran responsabilidad en qué te estás enfocando eso es lo que va a empezar a crecer en tu vida y te tienes que hacer consciente de este lugar porque si todo el tiempo estás pensando en cosas de carencia no tengo no tengo no puedo o tengo o de miedo y es inconsciente porque esto es mecánico pues ve a tu alrededor y es probablemente lo que está pasando entonces ahí es donde lo que más me gusta a mí es la responsabilidad en el momento presente de cada ser humano entonces tú dirías que el sufrimiento es una elección en mi experiencia en mi experiencia el sufrimiento es una elección 100% esa es mi experiencia sí ¿cómo se lidia con con emociones y y pensamientos incómodos? ¿con pensamientos incómodos? pues el pensamiento incómodo para mí llega de de que tal vez yo ya por ejemplo hoy me desperté hoy me desperté sintiéndome vacío hoy me desperté sintiéndome triste y de ahí vienen los pensamientos de ah porque no sé porque no cerré este show porque no pasó esto porque mi novia esto porque todo el drama de la humanidad que tenemos como seres humanos entonces para mí más que me preguntaste pensamiento sí para mí el pensamiento está apuntando hacia un sentimiento que está dentro o sea pensamientos y emociones claro claro entonces para mí es eso es como este pensamiento está apuntando a algo entonces en lugar de irme más hacia afuera yo recomiendo vete hacia adentro es como este pensamiento me está incomodando qué es lo que me está haciendo sentir entonces regresas a tu cuerpo porque si no estás afuera de tu cuerpo todo el tiempo en tu cabeza en el momento en que te dices ah este pensamiento ah viene de que me estoy sintiendo vacío o me estoy sintiendo triste o tengo ansiedad entonces es el momento donde tienes que bajar a tu cuerpo darte cuenta cuál es la emoción que está pasando adentro de ti y la atención a ti mismo para mí la palabra atención se ha convertido igual a amor el poder es de las máximas tecnologías que yo he encontrado cuando yo le pongo atención a esa emoción adentro de mí le pongo atención y soy amoroso en lugar de empezar porque también todos nos juzgamos todo el tiempo tienes que empezar a dejar de juzgarte dejar de juzgar y entras como un niño chiquito o niña chiquita a un cuarto así nada más a observar qué está pasando adentro de este cuarto ah pues aquí están cosas tiradas aquí hay un desmadre aquí todo está bien no sé qué y observas sin juzgar ese cuarto que está para mí es adentro y ese miedo de ah tengo miedo estoy sintiendo miedo ahorita estoy paralizado en realidad por mi miedo y por eso nada más me voy a distraer con mi mente primero y luego con millones de cosas entonces me siento con el miedo le digo que sí y cuando le pongo atención con esa intención de así como lo harías con tu hijo con tu hija con el ser que más amas con tu mamá no irías y le dirías ay qué te pasa y lo patearías o lo ignorarías es como a ver aquí estoy para ti no lo vas a juzgar claro es lo mismo es como aquí está este miedo aquí estoy para ti te sientas le pones atención y en ese momento en el momento en el que le pones atención con esta intención de no juzgarte de aceptarte esa emoción empieza a transformarse y es lo que yo le llamo como la alquimia de las emociones que tengo un TED Talk justo de esto sí 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 y eso es para mí es al tú ponerle atención siendo amoroso te dejas de distraer así yo con todos mis pensamientos que luego digo cuál es mi emoción regreso a mi cuerpo le pongo atención siendo amoroso y cada vez y si sigue ahí Jeff Foster un gran maestro hay cosas que siguen ahí y que no se van de que ay Diego pues no es cierto puede ser que y si sigue ahí en lugar de decir ¿por qué sigo? ¿por qué sigue esto de tristeza aquí? ¿o por qué sigue este miedo aquí? si podemos cambiar de perspectiva y decir yo sigo aquí para ti y eso es un a mí me cambió la vida esto también en lugar de ¿por qué sigue aquí? es no yo sigo aquí para ti aprender a ser incondicional con uno mismo como aprender a amarte incondicionalmente al decir yo sigo aquí para este miedo yo sigo aquí para esta tristeza y lo que decías en tu en tu TED Talk TED Talk ¿no? este estar 100% presente con tus sentimientos es lo que te quita el sufrimiento ¿no? en mi experiencia en tu experiencia sí y me queda claro que dices bueno eso es lo que yo vivo ¿no? ya depende cada quien porque o sea yo siento y lo he vivido que si lo pones en práctica solo no quiero hablar de manera general de que esta es la verdad no es mi experiencia y supongo que si es mi experiencia 100% estoy seguro puede ser la tuya porque yo soy un ser humano como cualquier persona no hay nada diferente en alguien que empieza a hacer estos cambios adentro a alguien que no oye platiquemos de la hipnoterapia ¿qué es? ¿cómo funciona y cómo entraste a ese mundo? la hipnosis pues la hipnosis me clavé un buen con la magia luego el mentalismo que es esta parte de leer la mente y pues increíble y de repente vi a alguien hipnotizando y dije wow y como estoy traumado con hackear la mente humana yo dije yo quiero hacer eso ¿qué edad tenías? esto fue hace como 10 años yo creo ok y entonces busqué al mejor hipnotista del mundo bueno de los mejores hipnotistas del mundo está en Londres se llama Anthony Jackwin y le escribí le dije oye ¿qué onda? quiero ser hipnotista y me respondió entonces me dijo que sí entonces me fui a tomar un one on one con él en Londres estuvo increíble fue como un sueño me fui a Londres y ya estudié bueno me enseñó las técnicas primero era nada más para hipnotizar para el show yo quería hacer hipnosis en mis shows y disfrutar bueno disfrutar entonces bueno me enseñó aprendí todo y ahí me dijo ahora le vas y me lanzó a Brick Lane me dijo vas me enseñaba una técnica y me salía a Brick Lane ahí en una calle a muchos bares me dijo vas dale hazlo y yo como o sea y me dijo mira si no te sale pues yo ya era un performer ya era un showman si no te sale pues haces magia o haces mentalismo ya pues perfecto bueno yo me fui de Londres me fui a viajar pero regresé a México no había hipnotizado a nadie hasta yo decía si será verdad ajá porque pues tienes que tener muchos ganas para llegar a alguien y decirle cuando abra los ojos ya no te vas a acordar del número 2 ajá o cuando abra los ojos yo soy invisible para ti ya no me vas a ver o sea tienes que tener mucha seguridad ¿no? sí entonces pero dije bueno a ver yo lo voy a intentar y como ya tenía muchos shows de magia y mentalismo en cada show dije intentaba 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 y ya y si no me salía le daba la vuelta sin problema porque tengo no sé 10 herramientas para darle la vuelta ¿no? sí hasta que un día en un show pum le digo o sea los ojos duermen hice la inducción no sé qué ya le dije te voy a olvidar el número 2 justamente ah no vas a poder decir tu nombre esa fue la primera la primera que le dije y ya y abrió y no podía decir su nombre y yo y no podía decir su nombre y yo wow y yo dije sí es verdad entonces salí de ese show yo creo que lloré sí lloré sí lloré y le hablé a mi mestre y le dije lo logré lo logré y me dijo te dije te dije que obviamente lo ibas a lograr y ya luego aprendí a hacer hipnosis masiva ya este porque entre más bueno les voy a explicar cómo funciona ¿no? la hipnosis es una cualidad hay seres humanos que sí son hipnotizables y hay seres humanos que no son hipnotizables ok para un show estoy hablando para entretenimiento porque yo tengo encontrarlos a los que te puedo hipnotizar en tres minutos ¿no? y hay un espectro así como hay gente extrovertida y hay gente introvertida yo soy extrovertido hay alguien introvertido y pues no puedes hacerte de lo otro ¿no? está difícil si se puede puedes trabajarlo es lo mismo ok hay gente que sí es súper hipnotizable y hay gente que no es nada hipnotizable y hay gente que es más o menos ok yo soy más o menos ok por ejemplo entonces mi trabajo es encontrar los que sí y en mi audiencia entonces entre más personas yo tenga si tengo 500 personas pues voy a tener unos 40 50 acá arriba ¿no? hipnotizados y ya una vez que están ahí pues ya o sea una vez que están hipnotizados pues ya vas direct es una técnica vas directamente al subconsciente como y lo que sea que le digas al subconsciente va a ser la realidad de esa persona ok entonces primero empezó como show hice show show shows y de repente todo me decía llegaban y me decían ay tú yo sé que tú me puedes curar o me puedes curar de esto y yo pues no o sea no no yo hago shows y en mis pláticas ah es que hasta que un día en un show al terminar al terminar un show había hipnotizado a a un chavo que estaba ahí y llegó y me dijo oye tengo un dolor horrible crónico en el cuello horrible este crees que me lo puedas quitar con la hipnosis y yo le dije pues sí ya lo había hipnotizado yo ya sabía que que sí y le dije sí claro que sí y ya le dije si abro los ojos pum lo llevé y abrió los ojos y se le quitó el dolor se le quitó 100% entonces lloró y pues estaba muy agradecido y fue un momento muy increíble entonces regresé y dije sí quiero hacer hipnoterapia le hablé a mi maestro de Londres otra vez y le dije quiero hacer hipnoterapia y me dijo va a estar súper fácil para ti porque yo ya era un hipnotista avanzado por decirlo ajá y es lo mismo nada más un diferente como una diferente forma de hacerlo y ya me certifique como hipnoterapeuta y ahí empezó ese camino que ahora también hago hipnosis de terapia ajá para todo principalmente para dejar de fumar para el hambre emocional para cosas del pasado para tu ansiedad para lo que sea porque ¿y eso es una reprogramación del subconsciente? sí mira la mente es como una computadora ¿no? y yo la voy a dividir por términos simples ahorita entre el consciente y el subconsciente entonces en el subconsciente están todas tus programaciones ¿no? de todo ¿de qué es el amor? por ejemplo si tuviste a una un papá o una mamá súper amorosos entonces para ti la programación el amor es alguien que es amoroso ¿no? y eso es tu programa del amor todas tus programaciones están en el subconsciente el subconsciente está procesando alrededor de 40 millones de bits de información por segundo alrededor de 40 millones de bits de información por segundo lo repito porque es muy importante el subconsciente y la mente consciente que es el córtex prefrontal es donde nace la conciencia del ser humano está procesando alrededor de alrededor de 40 bits por segundo ¿ok? entonces yo no digo que no puedas hacerlo con tu mente consciente pero por ejemplo si te mordió un perro de chiquito entonces te mordió un perro tu subconsciente aparte siempre está haciendo su trabajo perfectamente bien siempre si te mordió un perro tu subconsciente en ese momento salió te protegió y ahora cada que ves un perro tu subconsciente te dice alerta te está protegiendo está haciendo algo que él piensa o ella o él como quieras decir ella que ella si tu subconsciente es algo bueno para ti ¿no? te está protegiendo nada más que igual este programa ya no te sirve hoy ya no te sirve porque ese perro que está ahí no te va a morder no todos los perros están a morder entonces a lo que la hipnosis la hipnoterapia es como una meditación más o menos entre más 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 te relajes más tu subconsciente se abre obviamente yo te ayudo tienes que bajar un nivel alfa como de meditación que no está no he tenido ni una persona que no lo logre por así decirlo todo el mundo se puede relajar te relajas te relajas te relajas tu subconsciente se abre y tú puedes entrar directamente al subconsciente para hacer los cambios necesarios ¿no? entonces por ejemplo es como si tienes una empresa y corren a a todos llega una nueva administración y se queda uno de la administración pasada o una de la administración pasada y esta persona sigue haciendo su trabajo increíblemente bien perfectamente bien hace su trabajo y lo sigue haciendo el trabajo como lo hacía el trabajo de la administración pasada nadie le avisó que ese trabajo ya no es que ahora hay que hacer uno diferente entonces tienes que decirle oye gracias por lo que estás haciendo lo que sea que estás haciendo que para ti es algo positivo algo bueno gracias por hacerlo esto ya no me funciona es tiempo de hacer algo diferente ¿no? nunca nadie le ha dicho ¿no? entonces así es lo mismo en el subconsciente vamos directamente a la parte subconsciente que se encarga de este hábito de esta de esta lo que esta fobia este miedo esta adicción esta cosa emocional y vamos a decirle gracias el subconsciente te explica exactamente qué es la función positiva que está haciendo para ti y vamos a liberar para que tu subconsciente busque una nueva forma de hacer eso de una manera amorosa positiva para ti que te lleve a evolucionar ¿no? entonces así funciona más o menos el subconsciente pues ese sí es un superpoder como dices 100% este sí es sí y lo he visto todo el tiempo lo veo funcionar ¿no? ¿y tú lo aplicas en ti mismo? autohipnosis sí claro sí 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 y eso que decías que tú eres más o menos para un show para un show es algo muy importante que tengo que decir en un show tengo que encontrar a alguien que te pueda hipnotizar en tres minutos porque es un show que esté diez minutos relajándote para que se abra tu subconsciente en lo que todo el mundo está aburrido para un show necesito encontrar a esos mega superhipnotizables que hay maneras de hacerlo rápido ahora en una en una terapia es muy diferente estamos tú y yo nada más no están todos tus amigos o toda la gente que te va a ver la gente le da miedo ¿no? hacer el ridículo otros solo quieren hacer quieren ser hipnotizados y por eso hay muchos hipnoterapeutas que no les gusta mucho como la reputación que le da el show de hipnosis a la hipnosis a la hipnoterapia porque yo te voy a decir algo la hipnoterapia le ayuda cien por ciento a todo el mundo ok mínimo te voy a decir para qué mínimo con tu ansiedad y tu estrés mínimo reducir tu estrés mínimo reducir tu ansiedad es lo mínimo que sí a todo el mundo le ayuda ahora como cualquier terapia no hay unas o sea hay una que te ayuda muchísimo y a otro no eso es lo más normal ¿no? ahora es lo mismo con la hipnoterapia hay gente que para ellos es milagroso o sea yo he tenido casos que parecieran ser milagrosos pero no son solamente es la reprogramación del subconsciente realmente casos fuertes ¿no? de personas que tuvieron derrame cerebral y inmovilizados de alguna parte del cuerpo y que con la hipnosis reconectamos los neurones y vuelven vuelven a hablar o vuelven a mover o algo no voy a hablar en específico solo estoy dando un ejemplo pero cosas así ¿no? o también alguien que lleva 40 años fumando y fuma 40 cigarros al día y en una hora deja de fumar nunca más vuelve a fumar con la hipnosis ¿no? con la hipnoterapia entonces esos son los diferentes rangos o hay gente que nada más llega y se relaja un buen y se van y siempre tienen una gran experiencia pero no puedo decir que es infalible para todo el mundo pero sí te va a ayudar le ayuda a todo el mundo mínimo para reducir tu estrés en algunos casos es súper poderosa la hipnoterapia está padrísimo ¿dónde te ves en 10 años? oh my god pues sí pues es que tengo metas diferentes para cada cosa que hago pero pues digo en general yo creo que en mis metas de llevar mis prácticas por ejemplo en México la magia el mentalismo en el mundo del show pues está sigue estando como muy no no he evolucionado mucho entonces primero quisiera llevar mi arte al punto más grande en mi país y bueno en los siguientes 10 años eso quiero lograrlo como llevar la magia así como a un lugar alto de mi pasión máxima y en cuestión de lo demás bueno en cuestión de la hipnoterapia así pues simplemente seguir seguir ayudando a las personas esa parte lo hago realmente porque me importa y cada vez ha crecido más y más y más en ese aspecto pues simplemente como todo el conocimiento que yo tengo utilizarlo para ayudar a los demás y ayudarme a mí y eso que siga creciendo a su propio paso no sé qué buena onda saber haznos un truco o algo para ver a ver a ver qué cuidado con los celulares muy bien bueno pues escoge una carta la que quieras la veo o no la veo sí la veo es importante ponle igual y fírmala ok así pone tu firma aquí y se la enseñas a las cámaras igual me volteo listo ya está ya ponla acá bien entonces tú le pusiste tu nombre a una carta y no podía tener dos cartas con el mismo nombre la misma cosa escrita estaría pues raro imposible que tuviera dos iguales entonces darle un corte más y listo la primera parte hazle así y una carta salta hasta arriba vamos bien vamos bien ahora ponte el menú aquí así un poco más ahora vamos a hacer esta aquí es donde piensan que hago trampa ahora las cámaras aquí están pueden seguir los movimientos aquí está el dos lo voy a hacer súper lento para que lo veas súper lento ahí está el dos cámara lenta ahí está el dos hasta arriba chéquense el dos hasta arriba lo voy a poner en tu mano y le puedes poner tu otra mano encima cubre el dos le voy a dar otro corte más ahora yo voy a sacar otra carta la que sea ah mira el as de corazones ahí está el as una vez más lo voy a hacer en cámara lenta el as ahí está el as hasta arriba lo voy a agarrar así le voy a hacer una dos tres y no sé cómo pero este as se convierte en el dos firmado ahora cuál tienes tú en tus manos muy bien y eso te lo regalo buenísimo padrísimo hacemos uno más va piensa en el nombre de una persona que sea muy importante para ti ok ya ok entonces esa persona supongo que no está aquí no vayas a pensar en tu hijo o sea porque eso estaría muy obvio o sea no sé igual alguien la gente va a decir no sé nada más piensa en alguien importante para ti igual y no de tu familia inmediata o sí como tú sientas ok verme los ojos ¿pinta bien? sí ok entonces verme los ojos ahí está imagínate este nombre en otras mayúsculas aquí así muy bien ¿ya lo tienes clarísimo? ok entonces ¿no tienes algo que le pertenezca a esta persona el día de hoy aquí? ¿algo que le pertenezca a tienes? no no ok entonces vas a escribir el nombre de la persona aquí y luego doblas este papel así y así para que yo no lo pueda ver si quieres que ellos lo vean pero si no quieres no ok entonces imagínate la última vez me da los ojos letras mayúsculas sí que lo vea alguien de ellos nada más de él ok ok letras mayúsculas aquí no escribes el nombre en la línea lo doblas y lo doblas y cuando termines me dices cuando ya yo me voy a voltear ¿ya lo vieron? dóblalo ya ¿ya lo doblaste? ajá bien ahora agarra este siempre que hago esto piensan que de alguna manera yo podría cambiar este papelito entonces ponle una marquita aquí para que no lo pueda cambiar una marquilla ahí lo que sea ya ¿ya? dóblalo más así y guárdalo en tu bolsa o rómpelo lo que sea ahora préstame tu mano y nada más ya tenemos ahí para que al final tengamos prueba de quién es no puedes cambiar el nombre ok entonces imagínate a esta persona nada más apriétame la mano y te vas a imaginar si es hombre o mujer primero nada más cuando cuento hasta tres y me sueltas la mano una cuando diga tres sueltas la mano dos y tres ok esto es una es una mujer siento que esto es una mujer es un familiar tuyo al final si pones esto en familiar está bien es alguien más grande que tú no ok no te preocupes está bien imagínate nada más la primer letra del nombre de esta persona la primer letra punto de dos así ándale ahí así imagínate nada más la primer letra como una M ¿sí? sí ok ok bien entonces ponte mano ahí baja tu manita nada más piensa en esta persona veme los ojos nada más imagínate a esta persona y nada más piensa en el nombre así nada más repite el nombre en tu mente ok repítelo 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 la próxima vez que veas a Marcela 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 me la saludas muy bien muy bien muy bien buenísimo listo pues muchísimas felicidades Diego en tus redes ¿dónde te podemos encontrar? ah bueno solo es Diego Winburn así es mi Instagram diegowinburn.com es la página de internet y para terapia que igual ahí en Diego Winburn ahorita acabo de abrir ah estoy a punto de sacar mi podcast de hipnoterapia un buen momento para hacerle promoción padrísimo padrísimo voy a sacar un podcast de hipnoterapia para que tú escuches como para bajar tu ansiedad o para tu adicción a social media o para bla 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 va a estar increíble estoy a punto de sacarlo ¿cómo se va a llamar? se llama Hypnocast Hypnocast por Diego Winburn y está a punto de salir para que estén atentos y se pueden meter a hacer las hipnoterapias ahí en Spotify buenísimo pues muchísimas felicidades y gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti gracias por invitarme al revés muchas gracias Diego gracias gracias